Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Oh, oh, oh Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Oh, oh, oh Déjame, déjame Que yo pruebe tu miel Oh, oh, oh Déjame, déjame Que te toque otra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Es tan duro No simules piedad Dejo mis ojos encima tuyo Solo pediré Déjame, déjame Que te toque la piel Oh, 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 oh Déjame, déjame Que yo te pueda ver Oh, 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 oh Déjame, déjame Que yo pruebe tu miel Oh, 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 oh Déjame, déjame Que te toque otra vez Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel